Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a enseñar cómo tocar... Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En este tutorial les voy a enseñar a tocar la canción Feliz Cumpleaños. El piano se divide en octavas. Acá hay una octava. De do a si hay una octava. En total hay cinco octavas. Acá se ubica el do central. Se pueden ubicar los dos cuando ves dos teclas negras. Puedes ubicar el fa cuando hay tres. En todo el piano va a haber dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Bueno, la nota que vamos a tocar va a ser Sol. Así que primer dedo en Sol. Comienza tocando... Sol, Sol, La, Sol, Do, Si. Sol, Sol, La, Sol, Re, Do. Sol, 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 Mi, Do, Si, La. Fa, 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 Mi, Do, Re, Do. Para tocar esta pieza musical, la posición de las manos sobre el teclado es muy importante. Cada tecla es una nota diferente. Destinaremos una para cada dedo. En la mano derecha, el dedo pulgar lleva la nota Do. Después sigue Re, Mi, Fa y Sol. Y en la mano izquierda, el mismo dedo pulgar lleva la nota Do. Después sigue el Si, La, Sol y Fa. Ahora les voy a enseñar a tocarla sin leer las notas. Bueno, esa es la canción Feliz Cumpleaños. Espero que hayan disfrutado del video. Gracias. Bueno, es... Bueno, ahora yo les enseñé a tocar la canción Feliz Cumpleaños. Espero que hayan disfrutado de este video. Gracias.